Esta es la historia, mi diario de Malo, bye, macho, no me vuelvas a buscar, Osito es mi mejor amigo y él es muy estúpido. El diario de Malo, episodio 10, hoy presentamos Adolescencia. Hola, si alguno me pregunta Malo por qué estás hablando ronco y por esposo, estoy enfermo. Bueno, como el capítulo de hoy, ay Dios mío, me siento mal no poder hablar a todos mis amigos youtubers que me están oyendo, en especial a usted señor productor. Malo, yo te dije, si no hablas bien te despido, pues es que, pues es que ya te dije, pues ya te dije, ya te dije, te puse contrato ahí y te dije por si acaso estoy mal en la garganta. Tengo descanso médico, pero igual así tú, tú me hiciste grabar, me hiciste, eres muy chango, sabes productor, porque la última vez ya no quiero. Ok, vas a hacer el capítulo que, ay, bueno pues es que sí, sabes pues que sí, y por qué hablas latino. Pues es que yo soy latino, ¿qué te puedo contar? No puedo hablar más fuerte porque no puedo gritar porque sí, porque en una de estas épocas yo te mandaría a la... Cuántas lisuras, lávate la boca. Bueno, este capítulo no es para pelear contigo, sino es para contar la adolescencia. Yo sé que muchos de nosotros han pasado por esta época, en especial tú productor, que me estás mirando. Ay, sí, ¿vas a hablar o qué? Ay, ya voy a hablar. Pues esta gente es muy desesperada últimamente. Bueno, como sigo contando, pues todos hemos pasado por esta etapa la... Bueno, no, la no. O sea, olvídense de la palabra que dije, y yo siempre digo cosas que no tienen sentido. Por si acaso, olvídense, hay un corrector. Háblalo más. Ay, ok. Bueno, ay, gracias, soy guapo. Ay, perdóname. Como seguí contando, el plan de hoy es la adolescencia. Yo sé que todos, muchos de nosotros han pasado por esta etapa. Y los padres creen que es una etapa difícil. Pues créanme, hablo a mí. Mamá me lo dice. Porque yo estoy en esa etapa. Ay, Dios mío. Productor, ¿por qué justo cuando grabas tiene que llegar un mensaje? ¿Vas a hablar? Ya, pues. Que me toca. Por cierto, perdonen que les diga esto. Tengo un productor imbécil de la concha de su... Palabras no adecuadas. Ya volví. Entonces, bueno, como siguen contando, los padres creen que esta experiencia es la peor. Y mi madre siempre me lo dice. Ay, quiero jugar videojuegos. Cállame papel ahora mismo. Rápido. Malo. Tú ya eres grande. Tienes que hacer solo tus cosas. Mami, vale verga. Ay, este niño, Alberto. Ay, a veces que se han sobrepasado de la línea. Ay, Dios mío. Yo sé. Todos nos hemos sobrepasado de la línea. En especial tú, productor, que me grabas. Tú también has pasado por esa etapa. Mejor dicho, todos. Ay, quería recomendarles algo. Esto no. No, no es recomendación. En realidad es para que sepan. Para que sepan nosotros, los chicos. Bueno, yo no soy chico. Soy un animal. Bueno, soy hombre. Bueno, ya. Volvamos. Los chicos nosotros nos hacemos mayores a los 18 años. A los 18 años. O sea, yo siempre me pregunto por qué los... Bueno, no por qué. Porque he leído que bastantes, que bastantes personas ya se van a su casa. Y nosotros tenemos que vivir con nuestros padres hasta que estemos preparados para adecuarnos al mundo. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, este es un mundo superior al tuyo. Pero, productor, ¿cuántas veces te he dicho que te calles la boca porque ya me estás hartando? Y de verdad, esta historia no es de ti, ni las peleas que tengo en especialmente contigo porque ya son bastantes. Ok, me callo porque soy un lacayo. Ya, sigo contando. Perdóneme ya. Ay, es que igual. Quiero hablar más fuerte pero no puedo. Ay, perdóneme. Yo bastantes he pasado por esta etapa. Y en especial una, que es la flojera. Tengo clases en línea todos los días y me da flojera hacer mis tareas. Pues es que llegó un punto donde mamá se altera y me hace hacer las tareas a propósito. Ay, y no sé cómo lo consigue. Pues es que yo me quedo quieto. Y no sé cómo lo consigue. Malo, ¿vas a hacer la tarea? No, estoy aburrido. Déjame ver. Malo, toma, 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 toma. Ahora sí, ¿quieres hacer la tarea? Ay, sí. Hmm. Pues ya vieron, ya vieron cómo es la forma de mamá de tratarnos para que hagamos las cosas. Así son en la edad media. Yo sé que bastantes de ustedes les ha pasado, en especial a todos, a todos nos ha pasado. Trim. Hay un momento. Aló. Los trabajos de historia sí que los tengo para mañana. Y ese celular, ¿de dónde es o no? Ay, productor, ya te dije. Mi vida es muy ocupada. ¿No que estabas enfermo? Claro. Pero pues resulta que las clases en línea me entregaron un trabajo de historia. Y lo tengo que entregar para el martes porque yo era el principal. Y ni siquiera he llegado ni a la media página. Bueno, yo ya acabé mi trabajo. El trabajo era para uno de mis amigos, una rana que, desgraciadamente, le da flojera hacer el trabajo. Y yo lo tengo que hacer. Y por eso me llama. Ay, ya. Ay, ya. ¿Puedo seguir contando? Sí. Bueno. El caso es que la adolescencia es una etapa muy, muy, muy bonita. O sea, yo lo he vivido cuando a veces, bueno, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando somos adolescentes tenemos cambios de humores repentinamente. Ay, a todos nos ha pasado. A mí también. No pedí tu opinión. Me callo. Este perro de... ¿Qué dijiste? Perdón. Podemos hablar detrás de cámara si quieres porque acá ahorita todo el mundo va a escuchar toda la pelea que tengo contigo. Pero sigue contando nada más. Ya. Como seguían. Tenemos cambios de humor repentinamente. En especial yo. A mí me ha pasado. No sé si a ustedes les ha pasado. Porque yo... Pero yo sé. Yo sé que les ha pasado. Yo sí sé que les ha pasado. Así que no me vengan con tonterías. Yo sé que les ha pasado. Y lo pueden observar. Malo. Malo. Ay, no me puedo parar bien. Malo, qué bueno que me estés allí. Malo, qué bueno. Ay, me caí, Dios mío. Malo, estoy echada. Malo, estoy en tu cama. Qué bueno que estemos felices. Ay, sí, mamá. Un minuto después. No puedo creerlo porque me ha pasado ya de mi cama. ¿Qué? Malo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ay, es la adolescencia. Así han pasado la mayor parte de veces. El cambio de emociones es lo que en verdad preocupa. Pero yo creo que en verdad lo que preocupa son... Las niñas. O sea... No, en mi caso son las perritas y las animales. Yo sé que todos los animales hembras. Y todas las chicas tienen esa cosa. Que no lo voy a repetir porque sería muy asqueroso. Y... Cuando... Ay, es que no sé cómo explicarlo porque tengo miedo de algo. ¿De qué? Explica nomás. Ay, ya. Las chicas tienen esta cosa llamada... Mejor no lo digo y mejor explico en partes porque hay algunos que son pequeños. Las chicas tienen esta cosa llamada pin. Y que cuando hacen ese pin ya significa que son señoritas en cambio con los chicos. No es así. Pues es que a los 18 años podemos hacer lo que nos dé la gana. Y eso también cuenta como parte de la adolescencia. Yo bastantes veces he querido ir de las fiestas pero... No se puede. Esperamos. Hold nella la la... ¿A dónde vas? ¿A una fiesta ma? No, con permiso de... Malcriada... Hija bonito. A tu cuarto malo Demonios Ya ven que eso fue otro cambio También lo tuve hace un ciclo cuando Creo que debí Apurarme a responder Por supuesto Para que sepan Y para que hablen sobre mi Les quiero decir otro cambio de la adolescencia Es que nosotros Somos bien indecisos De verdad esto les cuento Que paso Que te paso Como dije estoy enfermo y me agarró una tos Y no puedo hablar alto Como seguía contigo Somos muy Muy indecisos Y no sabemos que queremos A mi me pasa eventualmente Yo sé que a todos ustedes Los que son adolescentes Les pasa ¿no? Yo sé Pues aquí va la vaina Malo total ¿Cuál es el que vas a comprar? Ay ma Quiero esta ropa Que se ve con lentes Mejor no quiero Quiero este folder Ay que lindo No mejor ya no quiero Quiero esta ropa No mejor un nervioso Que aquí quiero Adolescencia Y bueno Así es como Todos nosotros Vivimos En adolescentes Y antes de que Ya tengan que cortar el video Porque ya me pasé del minuto Quería contarles Y decirles Niños y animales Disfruten de su etapa De la adolescencia Por favor Se los recomiendo ¿Ya dejaste de grabar? Esta es la historia Del héroe de Malo Ay macho No me vuelvas a buscar Si te es mi mejor amigo Y él es muy estúpido